Películas galardonadas. ¿Sabías que la primera cinta en ganar el Premio Ariel a Mejor Película fue La Barraca? La cinta dirigida por el director Roberto Gabaldón en el año de 1945 y basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez, se impuso a otras grandes películas de la época como Crepúsculo de Julio Bracho y Las Abandonadas, de Emilio el Indio Fernández. Fue una difícil decisión para los jueces del Premio Ariel, pero La Barraca se destacó por su impresionante producción y su impactante narrativa. La película fue una de las más caras de la época y presentaba un retrato realista y crudo de la vida rural en España. La victoria de La Barraca como Mejor Película en los Premios Ariel estableció un estándar de excelencia para el cine mexicano que perdura hasta nuestros días. Si aún no has visto esta película, te recomendamos que la veas. Like y suscríbete. Gracias.